¡Suscríbete! 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 Descrito a la gente después de haber grabado Nuestra asistente que nos ayudó bastante en la grabación Y nuestra asistente de iluminación ¿Qué opinas de la sesión de hoy? Estuvo... ¡Es estenuante! Productiva a tu voz, crea todo Borracha, amena, el crecimiento de la familia fue genial, la señora una sola, la señora Becky Hasta comienzo medio, porque tenía hambre, no había pasado un poco Mi bici ya está en gota, ya estoy cansado, así que seguimos Y falta Becky, y cuando venga Becky No se volvía porque estaba poniendo la foto, y después llegaba la cosa Mira cariño Bueno, ahora si acaba de llegar la X, para que se decida ¿Quién quiere? Me despido, yo estaba imprimiendo la foto Está imprimiendo Alguien, ¿te puedes reunir a mi amigo? Yo también, sí Yo también tengo una mano a ti Por acá esperando la foto me salió a la decorrería Ya va Gracias, Aurel ¡Gracias! ¡Aurel! ¡Gracias! 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 ¡Te lo presento, Lamuel! ¡Mira! ¡Mira! ¡Quién te rellena! ¡Mira, la orella! Mira, Lamuel ¡Quién te rellena! ¿Para acabar? 1, 2, 3 ¡Acción! ¡Gracias Becky! Hola amigos, bienvenidos a la estrella, hoy comenzamos con la noticia, me acabé. Una segunda, el... Acción. Sí, Javier tapó a Andrina. Me acabé. Uno, dos, tres. Acción. Adelante, adelante, adelante. Ahí salí yo hablando. No, ahí yo hablando, Javier salió a la cabeza de Javier atravesada. ¿Por qué no hubo un fondo de un hospital? ¡Uuuu! ¿Por qué? Sí, porque salió la máscara, ¿sabes? ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro, perro! ¡Cuidado! ¡Pero, perro! Imagínate una palabra mía, se puede decir financial, ¿cómo puede decir financial? Y te relaja, ¿cómo, cómo? El pollito pillo, el pollito pillo, el pollito pillo, el pollito pillo. Te relaja lo mismo de la cara, en serio. Mami, ya llegué, después lo mismo como relaja otros músculos. Exacto, pero el día de ahí está. Aquí, pues, pasa lo verde. Según informaron familiares, finalizando en el deceso de ambos funcionarios. Reporto para ustedes, Carlos Marín. Les voy a decir, reporto para ustedes desde Maracaibo. No sé Maracaibo, ¿dónde estaban ellos? No, a Río Arauca. Desde el río Arauca, porque como es nacionales... Bueno, no vaya a ser como que... Desde Arauca, Venezuela. No, no, si, como es nacional, está desde Arauca, ¿no? Maraca... ¿Esto es qué? Arauca es donde... Ay, no, 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 déjalo así. Sí. No, pues, acuérdate que ya digo el sitio. Ah, cool. Ah, sí. Yo voy a decir, por menos Carlos Marín está en el sitio. Están viendo peinados. Están viendo peinados. Están viendo peinados. Están viendo peinados. Con detalles, con frecuencia. Con detalles, amplias, recuerdo. Utilicen un peso. Finalizando el deceso de ambos funcionarios. Finalizando el deceso. El deceso. No, pero es en el deceso. No, pero es en el deceso. No, pero es en el deceso. Un, dos. Un, dos, tres. Acción. Según compañeros familiares de los caídos, en el encendimiento fronterizo, la silva y peinados eran puñados. Debido a la militancia de cada uno de ellos... Me cagué. ¿Estás leyendo mucho? ¿Lo estás leyendo mucho? ¿Se nota mucho? Pero yo también. Lo que pasa es que como que hablo en chinito, aquí no se ve mucho. ¿Qué pasó? Porque en marihuana yo no tengo policía. Más por padre que por padre. Es que si eres ha chinadito. Mira, con lo malo estaba en aquí, nos encontramos en aquí. ¡Ole! La gente se da aquí. Meotra y meotra. No es tu forma más, así meotra. No se llama producción, señores. Quítate la plancha. La goma. He un puesto policiales, la profesora, profesora... Focate la plancha. Saca, bien, lo está hablando como la manada de Benelise Gómez. Se escucha que es sospechosa. Está hablando como Janita Gómez. No, está hablando como... Tres, acción. Un, dos, tres, acción. Según fuentes policiales, la sospechosa es mejor conocida. Esas son son. No, es que es sospechosa. Esos son son, es sospechosa. Tómate una vez. Era así. Era para jugar a Salud. Por lo menos, Salud. Quiero que quieres. Seguro social. ¡Salud! Quiero que yo quiero. Recuerden con un juego y mala. Ponga, no me voy a meter. Queỡn achieve mi mayor parte. Porque estamos lejos, estamos lejos. 3, 2, 1, acción. Buenas noches, bienvenidos a... Y viste para abajo, no puedo para abajo. Le voy a dar a que en medio también se va. ¿Yo me estoy sirviendo como con esto? Sí, claro. Mira ahí se va. Te lo digo. Te lo digo. Son gases, son gases. ¡Marvezo, estamos lavando! Me veo bien, la corbata está derecha. El collameta está dentro de la camisa. Lo tienes un lado afuera o un lado adentro. Está, está mi amor. Ah, yo no he parado esta. 2, 3, ya va. Acción. Internacionales. Culmino con éxito. De que me cagué. Te lo digo. Acción. Farándulas. No, no, no. No, no, no. Que papito, te toca a ti. Un, dos, tres. Acción. Farándulas. Más de 5,000 fanáticos me acompañaron a la diva del pop Gira en su recital en mi modelo. Nuestra compañera Nina con sus detalles. Un centí Besar. Tienes doble. Tienes doble. No vale, yo quería que alguien me dé la noticia. ¿Qué pasó, guachu? ¿Eres tú? ¿Murió o lo mataron? ¿Que me maten? ¿Que me maten? Ya está, debajo de medio. El día soy el Diego Negro, pero hoy en día estoy yo. Y lo pueden caminar, pero hoy. Acción. ¡Ajá, jajajaja! ¡Ajá, jajajaja! ¡Ajá, jajaja! ¡Ajá, jajaja! ¡Ajá, jajaja! ¿Te quiero partírselo? ¡Ajá, jajaja! ¡Corte! Porque me empolgo a todo el mundo. ¡Ajá, jajaja! Y, ¡ajajaja! ¡Ajá, jajaja! ¡Ajá, jajaja! ¡Ajá, jajaja! Oh, smile low now, don't you cry Everything will be alright Close your eyes and drift in dream Rest in peace, sleep If there's one thing I hope I've shown you If there's one thing I hope I've shown you Hope I've shown you Just give love to all Just give love to all Just give love to all Oh, my love in my arms tied Every day you give me life As I drift off to your world Rest in peace, sleep I know there's one thing that you showed me I know there's one thing that you showed me That you showed me Just give love to all Just give love to all Just give love to all Let's give love to all I know there's one thing that you showed me I know there's one thing that you showed me I know there's one thing that you showed me I know there's one thing that you showed me I know there's one thing that you showed me